Hola amigos de YouTube aquí trayéndoles esta noticia y es que hace dos días Anel Noreña pues que sale en el programa de hoy expuso un tratamiento de belleza al que se sometió para mantenerse joven en la que fue presentada por Tania Rincón de 34 años de edad y le dijo Anel Noreña que que como dicen el subtítulo de este vídeo le dicen imprudencia ya que le dijo Tania Rincón muy amable ay te ves bellísima Anel y muy joven y dice así nada más que yo de 70 y tú de 40 lo cierto es que a ninguna mujer nos gusta que nos pongan más edad nos pueden quitar pero no nos pueden poner y es que en estas últimas semanas en el programa de hoy ha tenido pues la participación de Tania Rincón y luego de que fuera el reemplazo de Andrea Legarreta mientras estaba tomando sus vacaciones pues parece que ya se quedó de fijo y parece que también pues le siguen dando participación a la señora Anel Noreña que poco o nada sabe de las personas con las que trabaja y que es conocida por sacar comentarios muy imprudentes en su modus vivendus ustedes que opinan al respecto comenten compartan darle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias